Bueno, somos la banda Perroski de Chile, llevamos aproximadamente 10 años tocando juntos. Somos hermanos, tenemos además un sello discográfico, Algo Records, por el cual hemos editado nuestros discos y bueno, nuestra primera vez aquí en Monterrey, México, en el normal. Nos gustan mucho los sonidos más antiguos, de los 50, un poco de blues, un poco de folclore chileno, un poco de punk. Básicamente todos los sonidos más viejos como que nos llaman la atención y como que eso lo hemos ido trabajando durante todo este tiempo. Creo que más o menos eso es, ¿no Perros? Sí, un poco de rock and roll también. En realidad es como una colaboración conjunta, ya que somos un dúo. En realidad yo creo que siempre hemos pensado que el trabajo de banda tiene que ser más o menos 50 y 50. Aunque lo de pulido, no sé si es muy pulido. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Quién da menos, quién da más? Tú cantarías en un blues y bailarías al compás. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Quién da menos, quién da más? Tú cantarías en un blues y bailarías al compás. ¿Qué pasa por el terreno? Hoy me pesan las manos y me duelen los pies. He caminado tanto solo para ir a verte una sola vez. Hoy me pesan las manos y me duelen los pies. He caminado tanto solo para ir a verte una sola vez. Hoy me pesan las manos y me duelen los pies. He caminado tanto solo para ir a verte una sola vez. Hoy me pesan las manos y otra vez. Hoy me pesan las manos y me duelen los pies. Hoy me pesan las manos y me duelen los pies. Hoy me pesan las manos y me duelen los pies. Hoy me pesan las manos y me duelen los pies. He caminado tanto solo para ir a verte una sola vez. Hoy me pesan las manos y me duelen los pies. Hoy me pesan las manos y me duelen los pies. Hoy me pesan las manos y me duelen los pies.